Un saludo a los profesores y alumnos que consultan esta guía didáctica enfocada al badminton. Esta disciplina deportiva es uno de los deportes de raqueta más veloces y dinámicos. A partir de 1992 en los Juegos Olímpicos de Barcelona, toma lugar como disciplina olímpica. Es a partir de este momento que inicia su auge y desarrollo en todo el mundo. Países desarrollados en Europa, Asia y América consideran el badminton como una disciplina deportiva para toda la vida. Esto puesto que su práctica puede darse desde los 5 hasta los 80 o más años. Dentro de los beneficios que proporciona para la salud a quienes lo practican regularmente, se destacan la mejora de la capacidad cardiovascular y la flexibilidad, disminuye los niveles de grasa corporal, mejora la resistencia muscular, la coordinación y agilidad, la velocidad de reacción, también la concentración y el pensamiento táctico rápido, lo que es la toma de decisiones, además de aumentar la autoestima. Para nuestra asociación es un gusto poder presentar dentro del programa Talénticos esta guía didáctica. En ella encontrarán una serie de explicaciones técnicas y ejercicios que les ayudarán al aprendizaje de este bello deporte. Bienvenidos y esperamos que este material sea de su agrado. Ingresen a nuestro foro y les podremos brindar más información. Los esperamos.